Juan, contame un poco esta definición extraña, ya lo tenían casi perdido, lo dieron vuelta, pudiste tapar dos penales o convertiste el último, bueno, increíble. Sí, ya quedaste formando a quien tenía, a mi corra para el penal, la verdad que los chicos se me compartieron muy buenos, me dio la suerte a tapar dos penales juntos, y bueno, muy contento, estaba atrás de mi viejo, de mi familia, me vino a ver, me hizo otra de eso. ¿Por qué tuvieron que llegar a los penales? No, no encontramos el gol, la verdad que no se nos dio, pero que teníamos buenas oportunidades, pero no se nos dio. ¿Qué genera esto de que hayan ganado de esta manera y que sigan en carrera de la Copa Argentina? Es un gran paso para los que vienen de la temporada muy dura, la verdad que muy contento, no hay nada más para decir.